Los resultados de diagnóstico de preñez cada año a esta altura del otoño resultan vitales para programar los manejos prediales en los establecimientos ganaderos de cría. Ya se han conocido algunas aproximaciones a través de técnicos que trabajan en el litoral norte del país pero como todos los años estamos contactando al doctor Santiago Bordaberri que cuenta con datos de una amplia zona del territorio nacional que cuenta con estos datos y que abarcan en esta oportunidad regiones muy afectadas por la sequía y su información seguramente resulta de gran relevancia. Agradecemos al doctor Bordaberri por recibirnos allí en Durazno y en el comienzo es importante saber cuáles son los porcentajes que se vieron registrando los diagnósticos de preñez en los establecimientos que tú atiendes. Bueno, verdaderamente hemos encontrado una zafra bastante compleja. Han habido una cantidad de inconvenientes desde la primavera, el verano e incluso ahora en el otoño con subas y bajas de ofertas de forraje, de lluvia, una serie de complicaciones para una zafra que venía con un gran entusiasmo que viene con un gran entusiasmo por los valores, un año entero de buenos valores para la reposición, para el ganado gordo que se ha mantenido a pesar de la crisis en la cual estamos por vivir esta enfermedad. Entonces es una lástima porque hay un gran interés en entorar, hay muchísimos, muchísimos dientes entorados pero la verdad que el clima nos jugó una buena pasada. Entonces el porcentaje que tenemos primero, lo que hemos observado, una gran variabilidad sobre todo entre zonas, por resultado mucho mejor es en promedio en el norte que en la zona centro y entre la zona centro y el sur y el este, una diferencia enorme donde creo que lo peor es estar en esas últimas zonas. Incluso en este departamento de Turasno hay diferencias importantes también en promedio entre lo que la zona oeste y la zona este del departamento que ha sufrido muchísimo la seca. Pero además muchísimas variaciones en cuanto a las diferencias entre los que han tenido la oportunidad de hacer algún manejo y los que no lo han hecho. Hay productores que han trabajado muchísimo y que han tenido resultados que quizás no son lo que esperaban pero por lo menos son relativamente buenos. Y en el otro extremo los que quedaron librados a los que le iba a proveer el campo y el clima la verdad que hay unos resultados verdaderamente muy pobres. Tendríamos que buscar un promedio entre lo bueno del norte, lo regular de la zona centro y lo malo del este, más o menos, y todavía queda mucho diagnóstico para hacer. Pero les animamos a decir que los porcentajes uno a uno, productor año a año, están siendo un poco más abajo de lo esperado. Por eso es que no somos muy optimistas en cuanto a que este sea un año promedio. Quizás no va a ser el mejor año. Con respecto al año pasado seguro va a ser más bajo. Y bueno, esperemos que sobre el final tengamos algunos aportes de algunos productores. Pero no nos parece que sea un año demasiado bueno. Bien, Santiago, en esos índices que seguramente representan parcialmente lo que está ocurriendo en algunas regiones del país, ¿cómo y cuánto ha incidido la actual sequía que está ocurriendo? La seca fue muy importante en la zona este y en la zona centro. En algunas zonas la falta de agua fue importante. Pero en todo el país tuvimos una primavera buena al principio, seca al final. Un verano que empezó a llover en enero, después se secó. Y un otoño que arrancó bastante bien, que parecía que se iba a solucionar todo y terminaba regular. Y eso creo que afectó más según lo que ha llovido en la zona. Y en el norte creo que se llevó a la mejor parte. Hay zonas donde verdaderamente los resultados son muy buenos y hay mucho pasto. Y en menor medida en esta zona, acá en la zona centro. Y como te decía, creo que lo de la zona este es dramático. Y algunas zonas de Florida, Flores, San José, que sufrieron ese problema de seca. Creo que fue determinante para todo esto. Porque sobre todo coincidió con, en el basalto se entora un poco más temprano y en el norte casi todo basalto a la zona de cría. Y entonces, digamos, llovió bien al principio de la primavera, sobre el final faltó. Pero ya estaban recuperados los ganados. Y en las zonas de este de Durazno, por ejemplo, y en muchas zonas de Lomadas del Este, y de zonas de campos casualmente estivales, con la producción de forraje de verano, faltó cuando verdaderamente más se incisitaba en el verano. Y eso creo que fue lo que hizo que muchos productores tuvieran un déficit muy importante. Las vacas notaban en la condición apropiada y los celos fueron pobres. Creo que la variabilidad del clima, que es histórica en Uruguay, pero que se ha ido acentuando con el tiempo, con estos fenómenos climáticos, está jugando una mal pasada y nos obliga a todos a tomar algunas medidas extras para tratar de evitar estos inconvenientes que tenemos con el clima. Bien, Santiago, obviamente esto condiciona el manejo exitoso del rodeo de cría hacia adelante y la necesidad de recuperar la condición corporal de las vacas preñadas. ¿Cuáles serían las medidas recomendadas para el manejo de esta categoría en este otoño-invierno, habida cuenta de la situación que se genera con la escasez de pasturas, precisamente por el déficit hídrico, que incluso ha determinado que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declare varios departamentos y muchas zonas del país en emergencia agropecuaria? De verdad el otoño es el momento del año quizá más importante a la hora de manejar el ganado de cría. El periodo del entore es un periodo breve en el cual ya está todo jugado, digamos. Todo lo que hagamos ahora se va a reprochejar en el entore, la que viene de modo que el entore 2020-2021 empieza ahora. En primer lugar, lo que recomiendan a los técnicos, la adecuación de la dotación en el establecimiento, sobre todo con especial preferencia por las vacas preñadas y sobre todo las vaquillonas de primer entore. La posibilidad de clasificar los ganados, obviamente, el diagnóstico de gestación, las vacas preñadas y vacas falladas, la clasificación por fecha de parto en la medida de lo posible y la clasificación por condición corporal. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el manejo de las pasturas y la posibilidad de reservas que puedan haber para un año que arranca muy complejo porque no hay demasiado pasto y todavía más tenemos el invierno por delante. Pero además este es un momento especial a la hora de, junto con las medidas nutricionales, las medidas sanitarias quizá algunas de las más importantes, también no solamente la limpieza de ganados, sino además la revoculación para las enfermedades abortivas, especialmente la leptospirosis, en este momento es un momento muy especial. El estete, obviamente, por el que no haya estetado todavía, es urgente en este momento sacar la presión a esas vacas. Pero si tuviera que elegir algo, y hoy en día, y viendo cómo están los ganados preñados hoy en día, indudablemente el tratar de recuperar la condición corporal a partir de la clasificación de los ganados es fundamental para tener un buen índice de preñencia en el que viene. En la medida que nosotros mantengamos la condición o la mejoremos, o que la caída sea leve, más chances vamos a tener que parar sin problemas y se recuperen para el servicio que viene. Correcto. Y los resultados efectivos de la cría son la consecuencia de un manejo adecuado y allí se entrelazan la producción de terneros alcanzada en el periodo anterior y la planificación del siguiente, ¿verdad? ¿Qué resultados se observan en la cría al cerrarse el ejercicio de actividad? Es decir, julio-diciembre del 2019 y lo que va del 2020. Si nosotros consideramos que para un sistema de cría lo más importante es los kilos de terneros que detectan por unidad de superficie, el estete que estamos haciendo ahora es un elemento de juicio muy importante para valorar la cantidad y el peso de los terneros y compararlos además con otros años. Y también en el punto de vista sanitario, para nosotros tiene mucha importancia relacionarlo a la cantidad de vacas que se dieron peñadas el año pasado para estudiar las pérdidas. Y en la medida de lo posible ver en qué etapa de la gestación o del parto o del amamantamiento hubieron pérdidas, ¿no? Para tratar de solucionarlo. Con un tope máximo, un 8%, que tristemente en Uruguay es un poco más alto que eso, es una forma de compararlo, ¿no? Pero no es la solución comparar un porcentaje de preñés, sino más bien la cosecha de los terneros ahora y la esperanza de que este porcentaje que estamos obteniendo ahora se mantenga y ya menos pérdidas. Y para eso, de nuevo, la condición corporal de la vaca en invierno es muy importante. Por los abortos, por las pérdidas del parto, con las vacas más debilitadas también. Correcto. Y en estas circunstancias, ¿debe esperarse una caída en el stock bovino nacional? Los porcentajes no fueron malos en el pasado y las pérdidas fueron pocas, pero hay una extracción importante al mismo tiempo. Así que yo creo que por lo menos se debería mantener. Pero es un razonamiento que no tiene una gran solidez detrás. Y para el año que viene, mi estimación era que el porcentaje no iba a ser muy bueno, pero va a tener la ventaja de que se entornaran mucho más vientres. Y probablemente con un porcentaje promedio con más vientres, quizás estemos más o menos de lo que se desteta habitualmente. Así que probablemente en 2020 un buen porcentaje de terneros normal. Tristemente no vamos a tener el récord al cual se quería llegar para el 2021, basado en ese incremento en la cantidad de vientres entornados, porque el porcentaje no va a ser demasiado bueno y las vacas no están en un gran estado. Así que el invierno y la aparición seguramente van a ser un poquito más complicadas. De modo que aventurado a pronosticar un incremento de una caída de stock, daría la impresión de que se va a mantener. Pero son pronósticos que tienen un riesgo importante de equivocación. Y bien, agradecemos al doctor Santiago Bordaberri de habernos atendido por allí, por Durazno, para evacuar estas consultas relativas a la cría ganadera a lo largo y ancho de todo el país. Y sobre todo en aquellos establecimientos que Santiago atiende desde hace tantos años. Cambiamos de tema. ¿Qué pasa con el actual mercado mundial de la carne en el actual escenario donde los brotes de coronavirus han diezmado los mercados, han hecho bajar la demanda y poco se sabe de cuál será el comportamiento de la nueva normalidad que se observaría en agosto o septiembre, a más tardar? En instantes, contacto con el doctor Marcelo Seco, ejecutivo de Marfrig para Latinoamérica. Ya volvemos. ¡Gracias!